Si algo me quiere, yo te sigo abandando en la vida De que otro amor tú prefieres, soy dispuesto a perder la vacina No te importa seguirte 20 años, no me importa tener mis fracasos Si yo traigo y despegar, yo me quiero morir en mi casa Si yo traigo y despegar, yo me quiero morir en mi casa Si yo traigo y despegar, yo me quiero morir en mi casa